Me lo dijo macho cuando hablé con él, nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener, para no ser parte de esta gran traición Una noche que hizo calor, soñé tu mar azul transparente y fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente y el don de los ser indiferentes hace falta poner el hombro y de los huevos que hay que tener, para hacerle frente a la gringada que se muere de ganas Pero no, oh, 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 oh Le se reí de rojo y negro Él sabe que el dolor no me hace bueno Le se reí de rojo y negro Él sabe bien mi amor, cuánto te quiero Una isla meta tambor, quedaba lejos, lejos de casa Yo en la forma que Tony habló, no encontré hipocresía Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas A que me barre el hambre se nota, y pasan balas todos los días Si la violencia se pone fría y te espera Sentadita, sentadita en el cordón Le se reí de rojo y negro Le se reí de rojo y negro Él sabe que el dolor no me hace bueno Le se reí de rojo y negro Él sabe bien mi amor, cuánto te quiero Me lo dijo macho cuando hablé con él Nos están bloqueando con la información Y mucho cuidado deberás tener Para no ser parte de esta gran traición Me lo dijo macho cuando hablé con él Nos están bloqueando con la información Y mucho cuidado deberás tener Para no ser parte de esta gran traición Me lo dijo macho cuando hablé con él Nos están bloqueando con la información Y mucho cuidado deberás tener Para no ser parte de esta gran traición Oh, 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 oh Gracias.